¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos en el episodio número 33. Ya vamos con 33 episodios. Mi nombre es Adrián Mazara. Bueno, vamos a hablar sobre bienestar, sobre esto de sentirnos bien. ¿Es posible sentirse bien? ¿O la vida es puro sufrimiento? ¿Cómo es? Hay gente que no cree que sea posible estar bien, pero la realidad es que sí, que hay formas de estar bien. Pero no es algo gratuito. Yo, por ejemplo, tuve que hacer cursos, tuve que estudiar mucho para encontrar el bienestar y darme cuenta que es algo muy importante estudiar el bienestar. Entonces, bueno, por un lado hice cursos, compré buenos libros, los leí también. No es solo comprar el libro, sino también hay que leerlo. Leer buenos libros, dedicarse un tiempo a unas buenas lecturas, investigar cada vez más, a ver cómo es esto de... De distintas corrientes también. No se queden con una sola corriente de pensamiento. Porque hay muchas corrientes de pensamiento. Hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra cosa. Hay algunos puntos en común. Podemos encontrar corrientes orientales, corrientes occidentales. Hay de todo, hay de todo. Lo importante es tratar de tener la mente abierta, estar abiertos a nuevas ideas, a nuevos conocimientos y nuevos conocimientos que nos van a llevar a una vida mejor. Una de las cosas que nos llevan a una vida mejor es la práctica de la meditación. Por eso este podcast se llama Meditación y Bienestar. Ya el título es Meditación y Bienestar. ¿Por qué? Porque la práctica de la meditación es algo que nos lleva a un estado de creatividad constante, de más creatividad durante el día, durante distintos momentos del día y también de paz. Sobre todo el momento de la meditación es un momento de mucha paz, donde uno está completamente en una quietud total, donde nos encontramos con nosotros mismos. Y encontrarse a uno mismo es una experiencia única, una experiencia única que hay que vivir. Por eso les recomiendo. No es necesario que hagan un curso de meditación. Pueden simplemente sentarse en una silla, cerrar los ojos y ya está. Pues se pueden poner un poquito de música, alguna música... Cualquier música, cualquier tipo de música. Puede ser una música de relajación o puede ser algo un poco más arriba. Pero yo, por ejemplo, los otros días estuve escuchando un disco de Pedro Aznar. Uno de los últimos discos que grabó con música folclórica. Muy lindo, me gustó mucho. Pedro Aznar es un músico increíble, muy talentoso, con mucha experiencia. Y ese es un disco que es muy bueno para meditar. Está muy bueno para relajarse. Es así, es estar sentado en una silla. Los resultados de la meditación, bueno, esto es lo que les voy contando en todos los episodios. Que uno empieza a sentirse bien, se siente con más creatividad, con más inspiración también. Con más motivación, más iniciativa para hacer cosas. O sea, dan ganas de hacer cosas, de hacer proyectos. Después está el tema de lo nuevo. De buscar cosas novedosas. Yo les digo, el podcast es una cosa bastante nueva. Yo empecé este año a hacer podcast y me gustó mucho. Por eso lo sigo haciendo. Estamos llegando al final del año. Ya estamos en octubre. Estamos en fines de octubre. Así que, bueno, otra cosa que les quería contar es que estuve escuchando música. Ya les digo, este disco de Pedro Aznar me gustó mucho. No hace falta que sea toda música de relajación. Se puede escuchar bastante música durante distintos estilos musicales durante la meditación. La meditación es algo muy, muy simple. No tiene grandes complejidades. Simplemente es quedarse quieto y no hacer nada. Esa es la base. La base es quedarse quieto y no hacer nada. Después, sobre eso, uno empieza a observar. Uno se pone en rol de observador. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? En principio, lo que tendría que hacer es no hacer nada. En principio. Pero no se puede no hacer nada en absoluto. En sentido absoluto. Sino que uno lo que termina haciendo es lo mínimo. Lo mínimo. O sea, es quietud. No hay movimiento. No hay acción. Lo que hay es observación. Que eso no se puede detener. La observación no se puede detener. Uno se pone más atento, más alerta a lo que está sucediendo. Entonces uno empieza a contemplar lo que está sucediendo. Empieza a observar. Primero observa el cuerpo. Lo primero que observamos es el cuerpo. Que si hay alguna tensión. Si hay alguna molestia. Entonces empezamos a acomodar el cuerpo en la silla. En el respaldo. Acomodamos la espalda también. Y eso. Esas son las primeras observaciones que hacemos. Después las próximas observaciones. Es a través de la respiración. Observamos la respiración. Ahí. Eso ya es un poquito más sutil. Es un nivel más sutil. Para eso tenemos que estar muy quietos. Muy, muy, muy quietos. Muy, muy. Tenemos que detenernos. Tenemos que detenernos para dedicarnos a observar la respiración. Cómo entra el aire. Cómo sale. Cómo fluye la respiración en el cuerpo. Eso es algo que está muy bueno. Es muy interesante. Eso es parte de la meditación. Y después la otra parte es la parte de los pensamientos. La parte de observar la propia mente. Toda la actividad de la mente. Yo siempre estoy tratando de observar qué sucede en mi mente. Y es increíble el tema de los deseos que tiene la mente. Y la insatisfacción que tiene la propia mente. Cómo tenemos esta tendencia a nunca estar satisfecho. A siempre querer más. Incluso cuando llegamos a una situación. Una linda situación. A veces no la podemos disfrutar. ¿Y por qué no la podemos disfrutar? Porque la mente se empieza a ir. Empieza a viajar, a volar. La mente empieza a volar. Y les quiero contar una cosa que viví. Y que me di cuenta. Y que la preparé para contarla en este episodio del podcast. Porque, fíjense. Yo estaba escuchando el nuevo disco de Dream Theater. Que se llama A View From The Top Of The World. Una mirada desde la cima del mundo. A View From The Top Of The World. Ese es un disco que me encantó. Un disco nuevo que lo estaba esperando. Lo venía esperando. Se estrenó el viernes pasado. Que fue el 22 de octubre. Se estrenó. Y bueno, me gustó mucho. Lindo, lindo disco. La verdad que Dream Theater siempre sorprende con su nivel. Con su actividad. Con todo su rock progresivo. Es siempre tan progresivo. Siempre, nunca. En general no repite mucho. Dream Theater no repite mucho. Siempre es una banda que suele innovar mucho. Es muy innovadora. Bueno, entonces yo estaba esperando este disco musical de Dream Theater. Finalmente tuve acceso. Lo escuché. Y algo pasaba en mi mente. Algo empezó a pasar en mi mente. Mi mente se empezó a ir. Se empezó a sentir insatisfaction. Empezó a buscar más. Y yo me di cuenta de eso. Y me di cuenta. Que yo estaba esperando este momento. En el que por fin. Podía escuchar el nuevo disco de Dream Theater. A View from the Top of the World. Y no lo pude disfrutar plenamente. O sea, sí, lo disfruté por supuesto. Pero no plenamente. No como me hubiese gustado. ¿Qué pasa? Mi mente. Cuando lo empecé a escuchar. Los primeros temas, sí, bueno. Muy bueno, bueno. Los primeros temas. Después cuando llegó el tema. Tiene siete temas en total. Pero son temas largos. Habéis temas de diez minutos. Y el último tema dura veinte minutos. Es un tema larguísimo. Muy clásico de Dream Theater. Que es hacer temas largos. No temas bien extensos. Y fue un. Bueno. Pero ya cuando llegó el tema. Número cinco o seis. Ahí ya mi mente empezó a viajar. Mi mente empezó a hablar. A sentirse incómoda. A buscar experiencias nuevas. Ya estaba. Ya estaba volando. Ya se estaba yendo mi mente. Mi mente se estaba yendo. Y es increíble. ¿No? Porque si uno no está atento a esas cosas. A esa naturaleza que tiene la mente. De perderse. De irse. Si uno no está atento a eso. Uno se puede identificar con la mente. Incluso uno puede llegar a directamente apagar el disco. Y ponerse a hacer otra cosa. En mi caso no. En mi caso escuché el disco de principio a fin. Pero me di cuenta que mi propia mente me estaba manipulando. Mi mente me estaba diciendo. No. Salí de este estado porque está muy bueno. Entonces la mente no quiere que estés bien. La mente quiere que estés incómodo. Que estés insatisfecho. Que la mente siempre está en un estado de carencia. La mente siempre está en carencia. Diciendo que falta algo. Que acá falta algo. La mente siempre está diciendo. Acá falta algo. Siempre quiere estar en otro lado. Y ahí me di cuenta. Que yo estaba. Estaba en un momento muy bueno. De mucho bienestar. Escuchando uno de mis discos favoritos. Un disco espectacular. Espectacular. Y la verdad que la mente estaba en otra. La mente se estaba yendo. Estaba volando. No me acuerdo los pensamientos que tuve exactamente en ese momento. Pero empecé a pensar en otra cosa. Y también me pasó. Y estas son cosas que tenemos que aprender a observar. Y a no identificarnos. Tengan mucho cuidado con esto. No identificarse con lo que dice la mente. No hacerle tanto caso a lo que dice la mente. Porque la mente es que es insatisfecha. No tenemos por qué respetarla. No tenemos por qué obedecer. No tenemos por qué obedecer a una mente que está insatisfecha. En un momento que está muy bueno. Porque ese era un momento espectacular. Estaba escuchando el último disco de Dream Theater. Y es que estaba espectacular. Y estaba muy bueno el disco. Pero la mente ya se quería ir. La mente ya estaba como diciendo. Es como estar con alguien. Y estar viendo un show. Estar viendo un show. Y que esa persona. Estar con alguien. Y que esa persona a cada rato esté diciendo. Me quiero ir. Me quiero ir. No aguanto más. Me quiero ir. Bueno. Esa persona que al final es uno mismo. Pero es la propia mente que está ahí. Y que dice. Me quiero ir. La mente está diciendo todo el tiempo. Me quiero ir. Si uno está bien. Está en una buena situación. Incluso en una buena posición. En un lugar ideal. Donde todo es ideal. Donde todo es perfecto. Siempre la mente va a encontrar una excusa para irse. Para irse. Y para decir. No quiero estar más acá. Me voy. Me voy. Es como que. Y la mente. La mente. Tenemos que hacer. Que vaya perdiendo ese poder. Tenemos que sacarle alimento. No le demos tanto alimento a la mente. Tengamos cuidado porque. La mente tiene este mecanismo. La mente tiene este mecanismo de insatisfacción. Y tenemos que aprender a dominar nosotros. A dominar nosotros. Y no que la mente nos domine a nosotros. Bueno. Ahí está pasando un helicóptero. No sé qué ruido que está haciendo. Disculpen. En los ruidos. Este. Bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Sí. Que presten atención. A que. A que. No darle alimento. No darle tanto alimento. No obedecer a esta mente. A esta mente insatisfecha. A esta mente que. Que todo el tiempo. Quiere otra cosa. La mente. Si uno está en una situación muy buena. Todo espectacular. Todo 10 puntos. Todo 5 estrellas. La mente va a decir. No. ¿Sabes qué? No me gusta esto. Me quiero ir. Quiero otra cosa. Quiero otra experiencia. La mente siempre está insatisfecha. Entonces tengamos cuidado. Y seamos conscientes de esto. Te prestemos atención. Porque esto. No tiene por qué ser así. No tenemos por qué respetar. Ese mecanismo. No le demos autoridad. A ese mecanismo. Se dan cuenta del truco. Y todos tenemos esa mente. No hay nadie que se salve. Estamos todos. Todos con ese mecanismo. Tenemos que ser conscientes de ese mecanismo. Por eso. Está muy bueno meditar. Eso fue parte de la meditación. Yo cuando estaba escuchando música. Estaba escuchando esta música nueva. De Dream Theater. Yo ahí me daba cuenta que. Era un momento meditativo. Era un momento muy meditativo. Primero porque estaba muy concentrado. En la música nueva. Con muchas expectativas. La verdad que estaba con muchas expectativas. Porque un disco nuevo de Dream Theater. Es una de mis bandas favoritas. Y bueno. Lo estaba escuchando. Y había algo. Algo que no me dejaba disfrutarlo del todo. No fue una experiencia plena plena al 100%. Sin embargo. Bueno. Sí. Por supuesto. Sí. Lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho. Pero hubo momentos donde me di cuenta que. Que la mente me quería sacar de ahí. Pero qué pasa. Yo me doy cuenta que tengo ese mecanismo. Que tenemos. Que tenemos ese mecanismo. De la mente. Que la mente no está conforme. La mente siempre se quiere ir. Entonces. Entonces qué hago. Lo reconozco. Lo observo. Y dejo. Dejo que fluya. Dejo que fluya. Dejo. Dejo que la mente empiece a pensar. Dejo que la mente. Tenga ganas de irse. Que la mente tenga ganas de decir lo que quiera. Que diga lo que quiera. Que diga. Estoy incómodo. Me quiero ir. Te tenés que ir. No. ¿Sabés qué? Yo acá me quedo escuchando este disco. De principio a fin. Del tema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta el último. Hasta los 7 temas. Y si. Y son temas largos. ¿Saben qué? Dream Theater tiene unos discos. Unos temas larguísimos. De 10 minutos. Hay un tema que se llama. A Change of Season. Que es un tema de 25 minutos. Me parece. No sé. Temas larguísimos. Pero bueno. No es un podcast sobre música. Pero bueno. De esto les quiero hablar. Que. Que la mente. Que tengamos cuidado con la mente. Que observemos. Y que practiquemos meditación. Y que eso ya es una práctica de meditación. O sea. Tengamos en cuenta de. A qué me refiero con meditación. A qué me refiero con meditación. Me refiero. A contemplar. A tener ese nivel de contemplación. De la mente. De que. De sus caprichos. De sus caprichos. Que tiene. De que se quiere ir. De que está incómodo. De que nos puede arruinar un buen momento. Un buen momento. Unos cuantos momentos buenos. Nos puede arruinar. La propia mente. Si le hacemos caso. No le hagamos caso. Pero. Mantengamos la observación. Y la contemplación. Y hablando de contemplación. Les quiero mostrar. Uno de los últimos temas que compuse. Que se llama contemplando. Que bueno. Es un tema que. Que lo hice. Lo hice en base a justamente. A esta inspiración. Esta inspiración artística. Que siento. Con la práctica de la meditación. O sea. Praticando meditación. Es como que. Ya siento más inspiración. Más creatividad. Y siento que. Que las ideas fluyen. Cada vez más. Entonces. Bueno. Les los dejo. Con esta música. Y bueno. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Adrián. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.